No me quedo más Hay que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me quedo más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me quedo más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y eso que no era amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte el más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte, el más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Tú eres lo más bello Tú eres lo más bello ¡Gracias!